¿Cuál es el tema que preocupa a unos padres? Si hay un tema que preocupa a unos padres, es que un hijo pueda plantearse un día ¿Merece la pena vivir? Y no tengo una respuesta. Hoy tenemos muchos jóvenes que se hacen lesiones con un cúter porque no admiten la frustración, porque no son capaces de diferir la gratificación y se lesionan por no entrar en violencia contra el otro. Pero hay chavales más introspectivos, y que un día pasan al acto. Le llamamos idea autolítica o le llamamos suicidio. Es verdad que tenemos un porcentaje de chicos que tienen psicosis, que tienen pensamientos inusitados y extraños, pero hay otros que no, que lo hacen porque le ha dejado su pareja, por un hecho de deslealtad, por un acoso escolar. Hablamos de ideas autolíticas, hablamos de suicidio. Y en este libro que he escrito y publicado en la editorial de La Esfera, hablamos de los primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes, una guía para padres. Y usted dirá, ¿y cómo se puede prevenir? ¿Y cómo se puede prevenir el suicidio? Primero, haciendo que un niño le pida a la vida lo que la vida puede dar. No más. Que no se frustre con facilidad. Segundo, fortaleciéndole anímicamente. La vida le va a dar momentos de bienestar, y de aburrimiento, y de sufrimiento. Y tendrá que volverse a levantar. Y tendrá que pensar mucho en el otro. Pero al final, le tiene que dar un punto de criterio de espiritualidad. No hablo de religiosidad, digo de espiritualidad. Un sentido a la vida. Un saber que se nace, se crece, algunos se reproducen y se mueren. Y mientras tanto, ¿qué? Y que mañana tiene que haber un sueño para volver a levantarse. Si un chaval se queda en el vacío existencial, corre muchísimo riesgo de quebrarse en el camino. Pues de las ideas autolíticas del suicidio, hablamos en este libro. ¿Cómo prevenirlo desde la educación, en los primeros estadios de la vida? Y cuando ya vemos un chaval que tiene esos pensamientos, o que está en un proceso depresivo, ¿cómo hacerlo, naturalmente en este caso, con un profesional? Creo que es un libro que busca evitar alguno de esos hechos que es irreversible. Gracias.